En general, cuando se menciona el término clon, se considera su origen desde un punto de partida basado en la modificación de la cadena de ADN correspondiente al sujeto donante en cuestión. Si intentamos explicar la creación de clones desde la frecuencia de cuarta dimensión, entonces los elementos a considerar son diferentes, pero no por ello más complicados. Se trata de una tecnología que ha alcanzado un nivel de evolución tal que permite su utilización dentro de parámetros mucho más elevados y controlados dentro de un rango de absoluta seguridad y precisión. En varias ocasiones el hermano Julio mencionó en sus audios videos que en su regreso a la tercera dimensión puso en marcha la creación de siete unidades clonels correspondientes a su entidad átmica proporcional, a fin de un mayor aprovechamiento de su experiencia vital en este traslado interdimensional. Es así que constituyó seis unidades clonels de género masculino y una de género femenino. Estas unidades se encuentran ubicadas posicionalmente en diferentes puntos del planeta, cumpliendo con tareas propias de entrenamiento en áreas específicas y en plena acción comunicacional telepática, situación que permite un constante contacto evaluatorio de dichas actividades en complementariedad armónica. Dichas unidades clonels ocupan los siguientes cargos funcionales en cuanto a profesión. Unidad 1, varón. Piloto de helicópteros en condición de civil, especializado en combate de incendios forestales y rescate de alta montaña. Ubicación, Estados Unidos. Unidad 2, varón. Ingeniero en sistemas informáticos. Ubicación, Alemania. Unidad 3, mujer. Médica psicóloga. Ubicación, España. Unidad 4, varón. Doctor en astronomía. Ubicación, Rusia. Unidad 5, varón. Rescatista y entrenador de fuerzas especiales destinadas a catástrofes y accidentes en alta montaña. Ubicación, provincia de Mendoza, Argentina. Unidad 6, varón. Profesor especializado en biología molecular. Ubicación, becado hace años por una fundación en República China. Cada una de las unidades desarrolla su tarea específica en total desconocimiento de la existencia de las restantes y su ubicación terrestre vista de no menos de un promedio de 12.000 kilómetros entre ellas. Esta distancia se justifica en el hecho de evitar que se puedan cruzar físicamente. Solamente, mediante la utilización de telepatía codificada, intercambian experiencias con el donante principal, el mencionado hermano Julio. Cada una de las unidades posee un punto de memoria común dado que proviene de la misma fuente. Los recursos humanos en cuanto a empatía y uso de la razón en cuanto al carácter social en convivencia, son similares. También lo son en su aspecto físico, pero existe una diferencia sustancial en cuanto a la edad cronológica que representan. Y se debe a su factor envejecimiento, el cual indica parámetros en cuanto a la normal degradación física muy diferentes en cuanto a su rango funcional. Significa que el envejecimiento de un clon es sensiblemente menor en tiempo cronológico si tomamos como referencia el donante principal. Esto se debe a la constitución físico-dinámica de cada unidad. La energía vital que las moviliza es resultado directo de la provisión que el sistema atómico o alma que las opera ponga a su disposición. No responden a influjos y reflejos físico-naturales como pueden ser enfermedades o accidentes, siendo esto una condición que permite su resistencia por encima de los límites lógicos de un ser humano convencional. Sus rasgos personales indican una similitud por reflejo en comparativa con el donante, manteniendo sus virtudes personales y también sus defectos característicos, a fin de mantener la hegemonía natural en cuanto al contacto con otros miembros humanos. Siempre adaptados a las reglas sociales de convivencia y costumbres del hábitat en el que se desarrollan. Para su creación se dispuso de moldes cibernéticos de gama nuclear, a los efectos de reproducir en un medio sensible y modificable mediante concentración y adaptación atómica fundamentada en resonancia mórfica controlada. El mencionado molde es similar a una unidad hiperbárica utilizada para control de presión atmosférica. Actúa moldeando presión regulada por computador cuántico y bajo la data informada que surge del escaneo morfológico del donante. Para una mejor comprensión, es un sistema similar al utilizado para hacer tomografías, pero utilizando un rango de memoria que contiene datos no solamente de la superficie del cuerpo donante, sino de sus caracteres motores y de emisión sonora, incluyendo una captura de información relacionada con la memoria profunda, por lo que los recuerdos son compartidos y sirven como mecanismo unificador al momento de una conexión externa entre las unidades. Es imposible distinguir fisonómicamente una unidad clonal de un ser humano de carne y hueso, puesto que su construcción morfológica presenta características absolutamente compatibles. Sí, puede distinguirse, como detalle destacable, que su fuerza física duplica a la humana, siendo sus reflejos musculares absolutamente precisos en cuanto a movimiento y efectividad. Su memoria activa es también superior en cuanto a retención de datos y a la resolución de problemas puntuales, en cuanto a situaciones propias de la vida normal humana. El humano donante o administrador clonal puede interactuar informativamente con cada unidad clonal, conviniendo actividades consensuadas y obteniendo fundamentalmente datos concretos sobre temática de variada índole, generalmente correspondientes a la especialidad técnica del clon convocado. El fundamento de contacto es puramente átmico, evitando la conexión mental, la cual se encuentra muy cercana al punto de conciencia, hecho que podría resultar en un shock negativo en por superposición de personalidades. Al momento de la trascendencia del donante, su muerte terrestre, las unidades clon siguen bajo control tetradimensional hasta el momento cronológico que indique el fin de cada misión tarea. Los clones no sufren muerte natural humana, sino que, simplemente, desaparecen físicamente de los lugares habituales de residencia. Es así que muchas desapariciones inexplicables se deben a este tipo de circunstancia. No todos, por lo tanto, indican su partida en tiempos similares, siendo cada una de esas trascendencias determinadas desde la ubicación control de cuarta vibratoria por el donante vital. Los saludo en la luz del conocimiento. Hasta un próximo encuentro.